Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Hoy voy a compartir esta caja de la electricidad eléctrica que recibí como un regalo de algunos shows para darme mi opinión honesta. Estaba muy emocionada de probar esta caja de la caja de la electricidad, porque a veces me encuentro esperando en la caja de warmes en el lugar. Me encanta que es súper práctico para ambos, el coche y el trabajo. Además, el color blanco es muy bonito. Una cosa que me gusta realmente es el contenedor de removerse de la caja 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 de la caja. Esto hace el limón muy fácil. Ahora, cuáles vamos a ver todo antes de probar. Vamos a probarlo juntos. Voy a poner en algunas de las que se deshidratan y veré cuánto bien se acercan. No puedo esperar a mostrarles cómo funciona. Una cosa importante que casi olvidé es agregar un poco de agua antes de poner la caja de la caja. Ahora, vamos a ponerla en la caja de la caja. Ahora, vamos a ponerla en la caja de la caja y ver cuánto tiempo es necesario para agarrar. Después de 30 minutos, veamos cuánto está caliente. La pasta está caliente, pero el salmón todavía está caliente. Voy a moverla a la base de la caja de la caja de la caja de la caja y dejarla un poco más largo. Ahora, después de 15 minutos más, veamos. Vamos a ver. Se siente más caliente ahora. Creo que está listo para comer. De todas formas, veamos la temperatura. De todas formas, veamos. Si quieres que la comida sea más caliente, dejarla un poco más largo y agregar un poco de agua para evitarlo de estirar. Creo que es una buena opción cuando no tienes un microbecaje cerca. Se ha pasado el test. Eso es para hoy. Gracias por estar conmigo y espero que te encontraste esto útil. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias!